Sabe que te ama a pesar de los pesares, sabe que no puede estar contigo 100% porque hay alguien que está en su vida. Sin embargo, mira las cosas como vienen, mira lo que viene, mira lo que tú puedes decidir y mira lo que puede suceder a un futuro a largo plazo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo muy bien. Bien, ojalá que así sea. Les pedimos a nuestros guías que por favor nos den una pauta, nos digan más o menos cómo están esas energías de la parte de tu persona especial. Así que invocando a mis guías, les pido por favor que me hagan ver una lectura súper, súper clara, contundente, con voz clara, que lo puedan comprender todos, que sea muy, pero muy beneficiosa para todos ustedes. Y si hay algún consejo que podamos dar acá, pues bienvenido a los consejos, porque tú sabes que las lecturas también son en parte para dar consejos, ¿no? Para tener consejos acá. Tristeza por aquí, mucha, mucha mortificación ahí acá, estoy viendo acá mortificaciones. Vamos pues entonces a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a hacer la tirada hoy, la tirada romántica y empezamos. Vamos entonces. Vamos a ver. No hay trama hoy, sencillamente románticas. Los sentimientos que pueda tener esta persona para contigo, está un poco molesto o molesta la persona. Se fue y está brava, está molesta. Algo le sucedió que está un poco, tú sabes, indispuesta. Está esperando. La intención que tiene esta persona contigo es esperar el momento propicio para actuar. Esta carta definitivamente es la carta, digamos, literalmente hablando, es alguien que ha sembrado un árbol y ya ahora es hora de que los frutos se den. Pero tú sabes que un árbol tiene que crecer primero y entonces esos frutos, dependiendo la época. Pero es una persona que quizás está un poquito como desencajada o está como un poquito entristecida porque no terminan de madurarse esos frutos para poderlos tomar del árbol. Entonces, es alguien como que estuviera esperando allí a que algo suceda, pero ve que no termina de suceder. El tiempo está un poquito oscuro, como que si fuera a llover, entonces como que nada le está resultando, como que nada está a su favor. Ese es el sentimiento que tiene esta persona. Y veo aquí también que no hay el comportamiento que hay ahorita para contigo de la parte de esa persona es no va a hablar nada, no está hablando, está furiosa. Es alguien que está muy molesto contigo, que pudo haber pasado acá, que pudo haber sucedido acá. Lo cierto es que esta persona en este momento, al menos en este momento, no, no le está contando. O sea, está, está que no se la puede acabar. Como dice el dicho, mato y como del muerto. Así dicen los colombianos. Yo mato y como del muerto. Está brava, está bravo, está molesto, molesta esta persona. Yo te veo aquí que tú vas a saber, vas a tener noticias, algo que vas a saber tú de esa persona. Algo que no sé si eso te va a agradar o no te va a agradar. Pero tú en el fondo, quizás por una tercera persona vas a tener noticias de ese personaje, de tu ex o de tu persona especial. Un mensaje que viene para ti, pero no es un mensaje para ti, sino es como como algo que te van a hablar de esa persona. Que te va a gustar eso que te van a hablar o no te va a gustar, no lo sé decir, no te sé decir. Lo cierto es que te enteras de algo. O que se va, o que se muda, o que cambió de trabajo, o que tenía una pareja y ya terminó, o que está relacionándose con alguien, o que ha preguntado por ti, o que cualquier cosa te vas a enterar tú de la parte de alguien, como una tercera persona que te fuera a hablar de este firi firi o de esta firi firi. ¿Qué pasó acá? Mira, mira, mira el problema que hay acá. Ay, 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 ya lo estoy viendo. Aquí el obstáculo que se presentó acá, sin medidas, sin hablar más de la cuenta, sino clarito y raspado, es que esta persona estaba con alguien. Tú estabas en una relación con esa persona, pero esa persona tenía a alguien. O si no la tenía, ¿cómo te explico? Esto pueden ser varias cosas. Puede ser que tú sabías que esta persona estaba con alguien ya. Puede ser que tú sabías, tenías conciencia de que esta persona estaba casada, y sin embargo tú tenías una relación con esa persona. ¿Por qué no? Puede pasar. Eso hay montones de casos. También puede ser que el motivo por el cual esto se rompió, el obstáculo que ha habido aquí en esta relación perenne, quizás haya sido que esta persona se estaba después relacionando con alguien. Y luego aquí fue donde vino, pues, el tumbarrancho. Aquí es donde vino, pues, el... Sucumbió a esta relación, se cayó a esta relación. Puede ser, ¿no? Lo cierto de todo es que el problema que hubo o el obstáculo para los dos ha sido una tercera persona, o bien sea del lado de esa persona, o bien sea del lado tuyo. Anyway, de cualquiera de los dos lados. Ahora vamos a ver aquí el resultado que podemos estar viendo acá. El resultado es, claro, el resultado es aquí un replanteamiento de nuevo. Aquí viene un replanteamiento. ¿Qué te puedes estar enterando tú de esa persona que a lo mejor fue que terminó con esa persona y ahora quiere venir a replantear contigo? ¿Por qué no? Podría ser. Un consejo que te están dando acá es que esta persona viene a hablar contigo. Ese replanteamiento te está hablando de que escuches quizás lo que esta persona tenga que decirte. Este sería el consejo que viene para ti. Si no te quedes oídos sordos, a pesar de los pesares, no deja el orgullo o deja el ego o deja la situación de, ¿qué te digo yo? De no querer escuchar. Al contrario, escucha. Yo estoy casi segura que tú vas a escuchar. Porque quien ha estado molesto o molesta, en todo caso, ha sido esa persona. Por alguna razón, bien sea justamente por eso. Porque a lo mejor quien estaba en una relación, aparte eras tú y esa persona queriendo tener de ti algo más y no lo pudo conseguir, entonces vino lo que vino. Sin embargo, aquí hay una gran conversación entre ustedes dos. Y cuál sería el corte acá, como decir, la energía global, la energía global de todo esto. Y la energía global es un arcano mayor. ¡Qué maravilla! Y eso significa arriesgarse de nuevo a esta relación. Alguien que se va a arriesgar de nuevo a entrar en la relación contigo. Siento y presiento que muy probablemente es porque esta persona en verdad va a dejar esa otra relación y eso de lo que te enteras. Así que vamos a ver entonces si eso es verdad lo que estoy diciendo. Es que esta persona va a dejar a esa otra, se va a terminar esa situación, se va a terminar ese obstáculo que había entre ustedes, se va a terminar eso. Vamos a ver entonces si esto es verdad. No definitivamente, no definitivamente. Esta persona viene a pedirte un perdón, esta persona viene a pedirte que por favor le des una oportunidad, pero estoy notando que no definitivamente, no todavía está ese obstáculo. Tengo que entender entonces que lo que está pasando acá es que esta persona tiene a alguien, pero igual quiere venir a concertar contigo, quiere otra vez arriesgarse contigo. De eso es que te enteras probablemente, de que quiere venir a hablar contigo, de que quiere hacer un negocio contigo, quizás viene con alguna promesa, bien sea, qué sé yo. Vamos a buscar aquí un mensaje de estos oráculos, a ver qué otra cosa te quiere decir esta persona. Está con alguien, eso es lo único que te tengo que decir. Está con alguien. Vamos a ver acá. Supo que te amaba cuando se alejó. Esta persona te quiere, pero está con alguien. Bien, y no entiendo por qué esta persona no termina de tomar decisiones, pero sí está con alguien. Otro mensaje que venga para ti de estos mensajes canalizados de la parte de esa persona, ahora que se alejó o ahora que no está contigo o ahora que ustedes terminaron, porque quizás esa molestia que tiene esa persona es porque tú tuviste que tomar una decisión definitiva y se molestó porque terminaste, terminaste con esa persona, pero quiere venir de nuevo a replantear esa relación y dice que te amaba, que te ama, que supo que te amaba cuando se alejó. Y aquí dice pena de amor. Esta persona está pasando por su roya, por su guayabo. Esta es una persona que está enguallabadísima, está que no puede más porque sabe que tú no le vas a aceptar de nuevo. Sin embargo, quiere arriesgarse de nuevo a un replanteamiento contigo. Aquí lo que yo no estoy viendo y es lo que vamos a buscar ahora. Vamos a ver con todo esto. Es que tú vas a aceptarle de nuevo a pesar de la condición que tiene esta persona, a pesar de que está con alguien, tú le vas a aceptar de nuevo. Vamos a ver. Sí, sí le vas a aceptar de nuevo. Con llanto, lágrima, con dolor y con tristeza, tú le vas a aceptar de nuevo a esta persona. A pesar de los pesares, porque tú estás enamorado o enamorada. Tú estás enamorado o enamorada de esa persona. Claro que sí, aquí se está anotando. Sigo sacando cartas y me siguen saliendo las que son. Hay una rematerialización. Aquí, a pesar de que has querido soltar, no has podido hacerlo definitivamente. Aquí tú has estado pensando de muy seriamente en todo, pero ha habido también para ti mucha tristeza y mucho dolor. Así que yo veo que definitivo, aquí no hay más nada que hablar. Aquí definitivamente esta persona vuelve y tú le vuelves a aceptar. Así de Juan. Así que ahí te estoy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y yo no sé si a lo mejor mucho más adelante, mucho, mucho, mucho más adelante, esta persona pueda terminar de definir su situación con esta otra persona. Vamos a ver. Voy a sacar porque me quedé con la curiosidad. Ok, por ahorita viene sin tomar decisiones con respecto a esa otra persona. Pero más adelante, a un futuro más alejado, esta persona pueda tener esa, 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 vamos a decir, esa iniciativa de tomar una decisión. Pues sí, fíjate que sí. Mira, no será ahorita, no será más tarde, pero hay posibilidades que cuando vengamos a ver, esta persona tome decisiones. Y digo, están saliendo dos arcanos mayores. Así que sí, mira, es alguien que no ha podido soltarte. Es una persona que te quiere a pesar de todo. Sabe que no puede estar contigo 100%, pero sabe que te ama. Así que vamos a ver qué otra cosa pasa más adelante. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.